¡Hey! ¿Qué ruido, plebada? ¿Cómo andamos? Aquí tenemos un nuevo video En este video les voy a mostrar cómo mandar dinero a México O bueno, cómo mandar dinero a todo lo que es toda Latinoamérica Desde Canadá Primero, antes de enseñarles a ustedes Que, pues, cómo mandar dinero Pues primero les voy a enseñar los billetes que tenemos aquí en Canadá Miren, tenemos varios tipos de billetes Pero no sé si ya se los he mostrado en otros videos o no se los he mostrado Primero les voy a mostrar este billete Que viene siendo, pues, el billete de 5 dólares Que es el billete de menos valor Bueno, les voy a enseñar lo que son todos los billetes de menor a mayor 5 dólares Ahora, el billete de 10 dólares Ahora, el billete de 20 dólares La Reina Isabel Para los que no sepan Canadá es como que, algo así como que parte de Inglaterra O bueno, no es que sea parte de Inglaterra Pero siguen adorando a la Reina Isabel No sé por qué No me sé bien la historia En otro video, bueno, se las puedo contar Bueno, es el billete de 20 Y aquí tenemos el billete de 50 dólares Billete de 50 dólares Y ahora les voy a mostrar, pues, el billete de 100 dólares El billete de 100 dólares Este billete No sé si es el billete con mayor denominación que tiene Canadá Yo pienso que sí, porque no he visto, pues, más grandes que este Y pues, sí, esos serían ya, pues, todos los billetes en sí Que tiene la moneda canadiense Ahora, vamos a ir a RIA RIA es un lugar que te ayuda a enviar dinero Desde aquí de Canadá Hacia toda Latinoamérica Ahí les voy a mostrar Vamos a ir de camino Ok, plebada, pues, aquí ya vengo de camino Entonces, les voy a explicar cómo está el pedo Watch it Yo conozco dos, bueno, conozco tres formas de enviar dinero Para, pues, para México Y al mismo tiempo, como puedo enviar para México Puedo enviar para otros países que son de Sudamérica también De toda Latinoamérica, pues Bueno, está lo que yo pienso que todos ya conocen Que es la Western Junior, algo así Bueno, una vez envié por Western Junior Pero el pedo de Western Junior es que te cobra muchos taxis Y no te agarra el dólar muy bien Por eso es que no me gustó volverlo a hacer, pues Bueno, la segunda vez que envié dinero Bueno, la otra opción que tengo Es enviar dinero por medio del banco que tengo aquí en Canadá Enviar mi dinero hacia cualquier banco que yo tenga en cualquier país El pedo de eso es que las veces que lo he intentado hacer Pues el banco te cobra, no sé Creo que te cobra como cinco dólares de impuestos Y al mismo tiempo te agarra el dólar mucho más barato De lo que te lo agarran en otros lugares Si el dólar en internet te dice que está, no sé El dólar canadiense a pesos mexicanos Te dice que está a 16.50 En el banco cuando te envías así Te lo agarran como en 16 pesos Ponle que 50 centavos menos Y pues de cada, no sé, mil dólares Pues ya 50 centavos menos Ya es una feria, pues O sea, sí se nota Y está la tercera opción O la tercera forma de enviar dinero que yo conozco Bueno, aquí ya vengo para acá Y la tercera opción se llama RIA Entonces, la tercera opción se llama RIA RIA es un lugar para enviar dinero Igual puede ser que como Western Junior Solamente pues el nombre de esos pues es RIA Yo lo conocí por unos amigos que conocí aquí en Vancouver Y me dijeron cómo enviar dinero Bueno, entonces vamos para allá Y lo único que te piden es Creo que dos identificaciones El número de cuenta a donde vas a enviar Y pues tu nombre completo Y ya sería todo Y creo que te piden también tu número de teléfono Para tenerte registrado Para cada vez que estés enviando dinero Pues de esa manera Pues ellos te tengan guardado Tú nomás tu número Y ya te envían tu dinero Pues bueno, aquí voy a tomar el bus Y ya vengo aquí en camino para enviar el dinero Miren pues Ya venimos aquí llegando Ya pues me avienté mi caminito Y pues les voy a mostrar Pues la tienda a la que vengo yo No es nomás una tienda La que puedan ir ustedes aquí en Vancouver No sé si hay en otros lugares De Canadá para enviar dinero Para nuestros países Pero yo pienso que sí Igual voy a investigar un poquito más Si hay en otros lugares de aquí de Canadá Para decirles en los siguientes videos Si realmente puedes enviar dinero Pues para tu país De esta misma forma Desde otros lugares de Canadá Miren Aquí mismo te enseñan Hasta Te dice envía dinero a México Envía dinero a México Centro y Sudamérica Arrilla Ahí te ponen la nueva teléfono Frank Márquez Y pues ya te dice Money Trans Ya pues vamos a entrar aquí a la tienda Y ya pues vamos a entrar aquí a la tienda Pues para hacer la transferencia Ya que envié mi dinero Pues ya voy a salir Pues les voy a decir Cómo fue mi experiencia Ya que pues no puedo grabar ahí adentro Porque siento que sería un poco Muy incómodo para ellos Y pues al mismo tiempo Pues tengo que poner atención para esto Ahí los veo Aquí les digo unas tomas Cómo se mira Real Money Transfer Miren Pues ya envié el dinero Y pues Algo súper rápido De que nomás entras Te piden tu número de teléfono Lo das Y pues te dicen En cuánto A quién se lo quieres enviar Ya le dices A quién lo quieres enviar Y en cosa de Un minuto Pues ya te hace Te pregunta Cuánto vas a enviar Le dices cuánto vas a enviar Solo tienes que firmar Te tienes que hacer Una firma electrónica Y ya después de eso En cosa de un minuto Te dan tu ticket Y pues ya Ya enviaste tu dinero Pero el problema es que Normalmente que La transferencia desde aquí Así Te llegan aproximadamente En las próximas 24 horas De lunes a viernes En las próximas 24 horas Pero si lo envías En un viernes Un sábado El dinero que hay Siempre te llega Hasta el lunes Pues porque creo que Son 24 horas Pero de días hábiles Y pues Así sería esto La neta Es la mejor forma En la que yo les puedo decir Que envíen dinero Hacia sus países Ya que Pues yo ya le hice De otras dos formas Y esta fue la que Pues me resultó Mejor a mí Pues Y pues Ya Esto sería lo que Lo que les quería comentar De cómo enviar dinero De Canadá Hacia Latinoamérica Así que Gente No olviden suscribirse Darle me gusta Compartir Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye